¿Cómo está Raquel? Qué gusto verte esta tarde. Ay, contenta de venir con la niña, ¿sabes qué? Fíjate que uno como mamá, amigo, uno como mamá se empieza a fastidiar porque los llevas a la escuela y en la tarde las mil actividades. Eres chofer, eres la nana, eres la asistente. Entonces ya estás esperando estas épocas para ya levantarte tarde, poderlos llevar a un parque de diversiones como Cataplum. Entonces hoy Rafaela se fue de pinta, no la llevé a la escuela, por supuesto. Mentimos por convivir, y acá andamos, pero también está padre porque de verdad que de repente la chamba de mamá sí es agotadora. Entonces tomarte un día para venir con la niña al parque está padre. Está enorme, Rafaela. Ay, muy grande, ¿tú crees? Muy grande. Y ya ves que anda haciendo comerciales y haciendo fotos. Anoche muy simpática porque una fan dice que la vio en un centro comercial con una familia en una foto y me pone, dile a Rafaela que se salga de esa familia que no es la de ella. O sea, ya está haciendo fotos con otra familia, es obvio, porque está chambeando de modelo, pero una experiencia muy padre. Me encanta que ella desde chica también ya, pues se vaya encaminando de lo que le va a gustar ser, ¿no? Qué bueno. Yo creo que sí. Así como una montaña rusa que vamos, estamos a Río y a veces a abajo, así es la vida también. En estas épocas de sembrinas, ¿te gustaría reconciliarte con alguien? No, fíjate que no. Yo al contrario, yo cada vez voy depurando. Pero es una cosa increíble que con los años vas entendiendo que a lo mejor no todas las personas que conoces son para toda la vida, no todas relaciones son para siempre. A mí me encanta ahora todos estos coach de vida que salen en la tele, en la radio, en las revistas, en cómo nos están dando nuevas herramientas. Porque antes pensabas que hasta si no te llevabas con el tío maldito que tenías en la familia, tenías que llevarte con él porque era la familia. Y ya aprendimos que no, que gente tóxica o nociva o gente que no te dé paz, que no te dé amor, no tiene por qué tenerla en tu círculo. Entonces, mira, ¿nosotros qué hacemos? A lo mejor un poco más en estas fechas, lo que hacemos es que mañana, por ejemplo, vamos a hacer una posada en una casa hogar de unos niños. El fin de semana, antepasado, estuvimos con una casa de unos perritos y un albergue. O sea, como que en estas épocas sí es un poco más de dar, pero en cuanto a personas que me reconcilen o así, no, estoy, realmente no estoy peleada, siento que con personas, sino que ya no pertenecen a mi círculo y sigues avanzando, ¿no? Como hay gente que, ahorita me pasaba con Lucelena, que hemos sido amigas, yo no sé, casi 30 años, y estábamos platicando eso, ¿no? De cómo nos procuramos, cómo nos vemos con Larlete, con Michelle. Estábamos ahora poniéndonos de acuerdo a ver quién va a llevar quién, Arlete va a llevar la pierna para Navidad, nosotros hacemos el bacalao. O sea, hay amistades que a lo mejor sí son más duraderas y hay otras amistades que son, en el caso de nosotros, por proyectos, que te llevas súper, pero después ya nada que ver, ¿no? Pero no, no creo que la Navidad sea como para reconciliarse. No, yo creo que más bien la Navidad es para depurar, ¿no? Sí, para saber quién es todo y quién es tal, ¿no? Sí, mira, sobre todo yo creo que con la pandemia también aprendimos que, a mí por ejemplo me pasaba antes que era muy de gente, 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 y con la pandemia, con este aislamiento, empezamos a vernos a través del Zoom, empezamos a tener chat de grupos de amigos, y yo creo que ahora menos es más, tienes más ganas de estar con tu círculo más, más, más cercano, ¿no? Yo creo que es época de eso. ¿Y en este año cosas buenas que te han pasado? Muchas buenas, sexo, muy bueno. Eso es lo mejor, ¿no? Hoy acabo de cumplir 11 años con mi marido y me encanta y le digo, híjole, creo que ese es el mejor logro. O sea, ¿qué es la noche? Porque las relaciones tienden a desgastarse, sobre todo, fíjate que íntimamente. Porque puede ser que tengas un compañero de vida que te lleves increíble con él, pero a lo mejor la parte de la libido baja un poco, ¿no? Si no son por los años de uno, por los años del otro, por los años juntos, pero hemos tenido un buen sexo este año, así que yo creo que eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Es parte de lo que ha tenido, que ha mantenido un joven? Yo creo que sí, y eso que el marido no está tan joven, yo les digo a estas envidiosas, no, que un chamaco, que quién sabe qué, les digo, ah, eso no tiene nada que ver. No importa la edad del hombre mientras se resuelvan. Oye, pero ¿les gusta hacer, no sé, un poquito retones? Yo no te preguntaría eso a ti, fíjate. Imagínate qué piensa mi marido que yo está diciendo, ay, sí, nosotros de cucharita, de chostro, de servicio, qué malo. Ah, pero bien que te la tarde. Oye, pues ni modo que no. ¿Te han estudiado el camasucas? Ni modo que no. Sí, pero mira, yo creo que más que, yo no he sido, ahora sí que les voy a contar una intimidad, yo no he sido tan creativa en la intimidad, yo soy más de que me dejo llevar. Soy más creativa para las sorpresas, para poner la mesa, para los festejos, me encanta, soy muy detallista para los festejos. Pero en la intimidad no soy tan creativa, yo soy más que me dejo llevar y disfrutar. Pero bueno, mientras disfrute, yo creo que eso es lo importante. O sea, que nunca te veremos en una OnlyFans. No, eso no. Ya me dolería la espalda, es que mira, para la OnlyFans, amigos, y para una foto. Es una señora. Pero para una, déjate una señora, para una foto que salgas ya acinturada, y que te veas en celulitis, sin estrías, con todo en tu lugar, la pose ahí les encargo la asiática al otro día, a mis compañeras las veo y les digo, lo no, chiquita, porque les ha de doler la espalda. Ahora imagínate. Pero la Oya Pana es de todo, hay que darle. Hay público para todo, exacto. Ay, pero tampoco la OnlyFans es para dar horóscopos. Y no precisamente debe de salir de estuda. No, pero como quiero, para que salgas más o menos. Sí, para el Instagram, le batallo. La foto así de que dola la espalda. Oye, pero a mis compañeras les encantan las gorditas, entonces tú estás increíble. No, fíjate que no estoy gordita, muchas gracias. Mira a la compañera. No, pero, ¿qué tal? ¡Qué bárbara, qué bárbara! ¡Qué bárbara! Yo me hubiera ido de la empresa. No, ¿sabes qué? No, pero ¿sabes qué? No, fíjate que ni en pandemia, que de repente todos nos fuimos a casa y no había, y mira, luego dicen que los guaruras de la compañera avientan guamazos. Oye, este... Ay, qué bárbaros. Este, fíjate que ni cuando estuvo apretada la cosa que se paró el mundo y que no sabíamos qué hacer, yo nunca pensé en hacer, este... Yo creo que debe de tener... Todo lo que hagas, ya sea con ropa o sin ropa, te debe de gustar. Y a mí no me gustaría. Siento que me va a entrar un aire colado. Oye, Raquel, por último de mi parte, obviamente sabemos que Alejandro te ha dado mucha esa vitalidad para triunfar en la intimidad, pero el día que llegue y te diga, oye, aquí está la pastillita azul. Pues mira, pues no, más bien se la voy a tener que dar yo a él, yo creo, cuando llegue el momento. Oye, yo creo que también está bien. O sea, cuando ya no responda, se le va a dar su pastilla con su licuado de papá Antonio y todo incluido. O sea, ¿por qué no? Mira, yo me estuve poniendo la testosterona porque me la recomendaron que... Y me la puse. Más activa. Después otra amiga me dijo, no te la pongas, pues se te va a caer el pelo. Y le digo, bueno, tengo sexo, me quedo calva, ¿qué? ¿Cómo le hago? Hay prioridades, ¿no? Entonces, bueno, primero me puse la testosterona y me fue muy bien. Yo creo que tenemos que echar mano. Mira, es una falta de información, el que pensábamos antes, que ibas a llevar toda la vida. No, este... Tienes que informarte. Ahora sí que me voy a ir un poquito más allá. Existe la resequedad vaginal, la cierta edad de las mujeres. Chéquense, muchachas. Entonces, ¿debe uno estar al día? Sí, en la pastillita azul, la rosa, la amarilla, bienvenidas todas. Nuestros papás no se tomaban la cantidad de vitaminas y suplementos que nos tomamos nosotros hoy en día. Pero, bonito Dios, tenemos esa información. Adelante, adelante. Todavía no la ocupamos. Y lo único que me preocupa es que entonces esté yo a la altura, porque ya ves que dicen que anda como conejito. Dices que puede haber muchas cosas con el cuerpo de la mujer. Sí. En este caso, pues bueno, para cuidados de la piel también te has hecho. ¿Te has puesto inyecciones? Fíjate que me acabo de hacer un tratamiento muy bueno que se llama el Ultherapy, que duele como no tienes una idea. Una semana después me dolía todo, pero sí siento que me levantó un poquito. Yo no soy tanto de inyección como de aparato. El aparato lo malo que tiene es que sí te duele en el momento. Pero yo lo prefiero porque siento que a la larga te da mejores resultados que el relleno. Tienes que rellenar y rellenar y rellenar y luego ya ves que andan con la boca del lado. No. Pero bueno, hasta que esto aguante. Hasta que esto aguante. ¿Tú sí te lo hiciste con un doctor certificado? Ya ves que luego por ahí andan doctores. Fíjate, no, cuando haces máquina, claro que debe ser súper certificado el doctor. Eso siempre y por delante. Yo creo que se me nota. Luego, luego. El bottle no, no miente. Es como el amor y el dinero, ¿no? Y luego ya no, no, no. Mira, siento que también pasa en este trabajo, y más ahora con las redes sociales, que está uno todo el tiempo presionado por verse bien, por verse joven, por no tener arrugas, por no tener marcas, pues no. Pero yo creo que es un trabajo más interno ahí de nosotras de trabajar un poco con la autoestima y con entender que todo se va a caer. Por más sentadillas que hagas la nalga, se te va a caer. Va a llegar un momento que así va a ser. Entonces yo creo que, mira, entre nosotras, las mujeres, también ser más amables y ser más apapachadoras y a la amiga decirle, te ves divina. Ay, mi amiga, tengo pata de gallo. Pero te ves divina. Pero las gorditas se ven bonitas. Y las gorditas mejor. No, yo creo que sí, porque el exigirnos luego tanto nos orilla a otro lado que no debemos de ir. Oye, estamos todas hermosas. ¿Te peleas con la vejez? O sea, tú sí me quieres ir a una veje. O sí te estarías haciendo un fin. Muchas gracias, Raquel. No, yo creo que...